¿Hacer alguna bioserie o algo así de tu padre? No, hasta ahorita no ha habido ninguna televisora, pero nosotros como hijos sí traemos un proyecto de hacer una bioserie, de sacar el material inédito que mi papá grabó hace varios años, como el holograma que se apareció en Querétaro, es la primera vez, en Cuernavaca va a ser la segunda vez, y la gente quedó sorprendida porque en alta definición, algo que se grabó hace 13, 14 años, imagínate. Oye, y así va a ser toda la gira, y cuentas un poquito de esta tecnología del holograma, ¿cómo lo están logrando? ¿Cómo lo estamos logrando? Pues es bajo, como lo de Star Wars, bajo una proyección, con un material donde lo puedes reproducir, donde puede montarse y se ve hermosísimo. ¿Es como el de Juan Gabriel? No, no lo vi el de Juan Gabriel, yo lo vi en tele, el de Michael Jackson, vi el de, no sabría decirte exactamente si es la misma tecnología, la diferencia de unos y de otros es que este sí es mi papá, otros fueron hechos en gráfica y ese no son, y mi papá sí lo grabó, él iba un paso adelante y nos dijo algún día yo no voy a estar, yo quiero grabar este material, porque sé que ustedes lo van a poder mostrar a toda la gente. ¿Qué vestuario es el que se usa para este holograma y quién lo eligió? Fíjate, él lo eligió cada vestuario, lo que es el Bosque de la China, porque canta el Bosque de la China.